Desde el COEL Departamental informamos para el día de hoy, 9 de octubre, a través de nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales, se registran 59 incendios activos, de los cuales 16 son complejos de incendios bajo observación 45 y en combate 14. Los municipios más afectados son el municipio de Concepción, San Ignacio de Velasco, Urubichá, San Rafael, Ascensión de Guarayos, Urubichá y Puerto Suárez. Se mantiene el número de la superficie afectada de 7.205.865 hectáreas. El COVID hasta ahora ha atendido con asistencia humanitaria a 11 municipios con 59 toneladas con recursos de emergencia. Gracias a las distintas donaciones de personas particulares y las distintas empresas, nuestra Comisión de Ayuda Humanitaria proporciona el dato de 35.8 toneladas entregadas a todos los grupos que continúan realizando labores de control y liquidación en los distintos municipios donde se encuentran los incendios activos. Dar a conocer a la población que, a través del sistema de estaciones meteorológicas que tiene la Gobernación y la Unidad de Alerta Temprana de la Dirección de Gestión de Riesgo, se registra la mayor cantidad de acumulación de lluvia en la capital cruceña, con aproximadamente 4 horas de lluvia, registrando 22 milímetros de acumulación. De igual manera, se tiene el reporte de las distintas estaciones de lluvia de menor intensidad, por lo cual se está realizando la verificación con el personal operativo en campo para que corrobore la información de si se ha suscitado lluvia. Hasta el momento, se mantiene el registro de 59 incendios activos en el departamento. Gracias.